Y yo que decía que no La vida tiene caprichos que te pueden sorprender Y en el amor el perjuicio puede mentirte también En un error de cupido la flecha se vuelve loca Y equivoca su destino Y le da al que no le toca Qué clase de confusión Qué clase de situación Me pido de esa ola Yo sé que yo era el matador Pero era ella la matadora Pretendiendo enamorar Y el que salió enamorado No la volvé conquistar El cazador fue casado Su estocada fue mejor De eso me doy cuenta ahora No me creí el matador Que era ella la matadora Tremenda aguchadora Y digamos vos ahora Qué clase de confusión La vida se engañadora Yo pensé que yo era el matador Pero era ella la matadora Que equivocado yo estaba Cuando jugaba Cuando jugaba al amor Pensé que la enamoraba Y me enamoraba yo Qué clase de confusión En mi juego de pasión La vida se engañadora Y me quedé en la ilusión Yo pensé que era el matador Pero era ella la matadora Que pensé que era la bebé Y yo el papi de la experiencia Pero la vida te da sorpresa Nunca te lleve con las apariencias Mata ahora Mata ahora Mata ahora Mata ahora Ay pero mátame que así me salvas Pero devorame devoradora A mi me gusta como tú me matas Cuando me besas con mi pelo Cuando me vuelve loca Con tus caricias mami me desarmas Y con tus besos que me descontrolas A mi me gusta como tú me matas Así me gusta Cuando me besas con mi pelo Loca 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 A mi me gusta como tú me matas Y la mano Mata loquísima ¿Para qué te voy a decir que no? ¿Para qué? La matadora me mató ¿Para qué te voy a decir mentiras? Si esa niña a la pelea me ganó ¿Para qué te voy a decir que no? La matadora me mató Sería una hipocresía de mi parte Si te digo que ella está muerta conmigo Es que está muerto soy yo La matadora me mató Te digo que sí Y no a mi me gustó La matadora me mató La matadora me mató Cualquiera se enamora como yo La matadora me mató Que lindo es el amor déjame saber